Y gracias a todos ustedes que todavía lo están soportando hoy día acá en el Centro Cultural de Medias Artes. Y bueno, casi en la potrimería de nuestra participación voy a denunciar algunas cosas que son así concretas. Bueno, el fanzine es un poeta que surge, emerge de la Cámara del Róxido Planeo, ha llegado el lunes 9 de marzo del 2015 a su edición DIC 100. Un fanzine contracultural, un fanzine autogestionario, un fanzine que no ha dependido y no va a depender jamás de ningún centro, de ningún ente de poder privado, estatal, ni político. Un fanzine que depende de la misma gente. El fanzine es la misma gente, no es lo que está arriba y lo que está abajo. Es la misma gente, es una cosa entrelazada. Nosotros mismos somos, no es que el artista está ahí en el escenario y el artista está abajo. Es una comunión, una religión entre nosotros mismos. Y hemos llegado a la religión 100. Una cosa que ni el primo Viquelta se mantiene dando para el grupo o se mantiene dando. No, estábamos hasta el 100 y llegamos al 100, pero al final... Se suponía que cuando llegamos... Ya moríamos, ya. Moríamos. Teníamos que morir de sida, de sífilis. Pero teníamos que morir de 101, 102, de repente vos hacía un 304. Teníamos que morir de chancro, de esas huevadas. Seguimos vivos todavía. Bueno, y a propósito de eso, acá está el original de la primera edición de Poeta del Asfalto, el número uno. No hemos podido observar ninguna copia porque, primero, por ejemplo, va por ahí, la edición número uno, ¿no? Y a propósito de la edición número uno, yo voy a leer un texto y luego la edición número diez y luego va a seguir nuestra editora principal, Gabriela, para acabar la participación. Bueno, de la edición número uno, dice acá, ¿quiénes eran los responsables, no? Bueno, los editores de la edición número uno, los editores de la edición número uno, y Martín Melanco, que ha sido, o que es de la banda de la edición marchita, ¿no? Fue nuestro primer director y jefe, por esta edición número uno, Martín Melanco, ¿no? El casillo tomó el trabajo, ¿no? Un diseño, todo así. Una vaina así, apunto, indigera y todo. Pero en cuanto a la edición, suerte. Y, bueno, cuando llegamos al número cien, diez, perdón, ha sido un trabajo de antología, ¿no? De hecho, postulado la una, ¿no, primo? Y, miren, este es el macho, el original. Y de ahí voy a leer algunas cosas, no hemos podido hablar de copia porque es demasiada nota. Un texto que dice en palabras para César Vallejo, que me nos soplaron de decir oído y memoria. Oye, Cholo, ayer nomás íbamos juntos por las ententrosas calles de Santiago de Chuco. Y que se nos subió con Rita y nos rompamos en busca de la araña. Tu madre se hizo tan fuerte en tus palabras de dolor. Cuando también juntos por los lados lloramos ante la identidad de una cena, de una cena. Luego salimos en esa noche de octubre tan querido, heráctico, soñado y paturiendo tanto humano. Y amanecimos en una mañana tierna y soñada como le gustaba a don Manuel González Prada. Y el NOPA se hizo, se te hizo bien desgarrada, aunque la sierra y el Perú siempre fue tu sangre, tu canto. Y luchaste y vibraste solidariamente con Pedro en España y la república combatiente. Y un día, señero día, los huesos húmeros se te pusieron a la mala, con lluvias y camino. Y así tan solo y en masa no caístes. Y abrí de tu lírica el ejemplo de despertándonos tú, tan gozano, en ese jueves parisiense, dándonos las llaves del universo, mi imagen de lucha y de la cuenta de esperanza. Bueno, ahora va a pasar nuestra historia de jefa, el jefe Gabriel Aparra, bueno, concluido. Gracias.